Compañeros espero que se encuentren bien aquí de vuelta hoy vengo a hacer un pequeño reto que propuso el compañero manuel andrade saluda manuel hace ese tiempito que era hacer pequeños palos emplumados quiero hacerlo pero consigue este que es lo único limpiando los protesta húmedo quería hacerlo hoy pero si se pueden apreciar aquí también poner esto aquí para que ustedes vengan de lo que estoy hablando está todo húmedo todo mojado en el piso está todo mojado voy a hacer lo mejor que puedas con la madera con la madera de aquí en el state park con la madera que conseguí ese pequeño árbol de pino que está ahí está frío vamos vamos a hacer lo mejor que se pueda voy a hacer palos por mano voy a hacer el fuego voy a usar mi spider con como digo la madera está bastante como se dice bastante empapada está mojada limpio un poquito vamos a ver si me sale el truco como digo yo es una pequeña moda que se ha puesto aquí en eeuu también pero nada vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda el truco de sacarle tirilla al árbol al gancho para que sea más fácil trabajarlo como digo estaba bastante a bastante a bastante a bastante chaboncito vamos por aquí después el truco de esto es no como tal dejarlo así el truco como esto después tiene que picar todos esos ganchitos todas esas tirillas y montonarlas así como tipo estender como como amontonarlas después uno lo jaspa y se amontona así como tal que se tiene que hacer hay gente que lo prende con un encendedor y para afuera verdad por lo menos la madera está bastante bastante bien se siente un poco fonfosa como digo yo pero por en su interior hacer el pino pues se mantiene pero también la temperatura está bastante fría bastante fría la navaja corta tiene un filo increíble no hay que hacer nada de fuerza veis ahí se cayó veis como va quedando y así puede seguir por la parte de arriba ahí ven como va quedando como digo también esto varía depende del gancho depende del árbol que ustedes se lo saquen si el árbol es más fibroso mejor todavía como digo esto es madera de pino está bastante húmedo y de por sí la madera está bastante dura tratar de aprovechar estos ganchos secos que nacen de la parte de abajo como tú sabes que están secos por como tú ves lo verde aquí está bastante un poco húmedo pero solo un gancho más seco entre más seco mejor si es seco fibroso mejor todavía por aquí pueden ver como que trabaja esto como digo aquí no puede hacer de fuego porque hay una mesa ahí como tal unos gritos de picnic que se podría hacer pero está demasiado demasiado húmedo ahora mismo y ahí ven como se puede hacer bastante cómodo bastante fácil denme un segundo dame un segundito dame ver que se puede hacer aquí bueno continuamos traje mi mora que estaba ahí en el auto y como digo está bastante húmedo lo más esencial sería buscar ya más seca todavía que se puede conseguir lógico no hay ningún problema pero esto lo estamos tratando de hacer así como tal con esto lógico si yo prendo un encendedor va a prender voy a tratar de de juntar las tiritas el truco de esto es juntar las tiritas después irte así completamente hacia abajo suavecito y cortar las tiritas las ves ahí y después puedes seguir sacando más seguir sacando más vamos a ver si prende como digo está bastante húmedo y hace un frío increíble estoy haciendo este video como dije estaba en el auto llovió el clima cambió de momento se puso todo chabón como digo yo vamos a tratar de no garantizo nada porque lo más sensato sería yo escárbarle un poco el palo tratar de conseguir jesina mezclarlo tratar de conseguir un nido seco o buscar una jesca seca seca como tal pero nada vamos a tratar no garantizo nada ahí está ahí está como digo voy a pagarlo porque estoy en una mesa de picnic que no que es del parque no quiero que se coja fuego no haya andado un regaño pero como ven ahí está se puede a pesar de todo prendió parece que como escarbó un poco más para adentro hizo su trabajo y al fin y al cabo en madera de pino tiene su pequeña jesina como quien dice uno vamos a echarlo aquí un momentito al lado rapidito y vamos a tratar de hacerlo un poquito rapidito con el Mora me gusta más hacerlo con las con la navaja trabaja mejor para mí aunque que diga claro el Mora tiene un filo increíble eso es indiscutible que me diga a mí que es un Mora no tenga filo y lo más lindo es el precio son económicos buenos esencial esto se come la madera ven como ven pequeños palos emplumados pero el truco es después al final como dije para que no lo sabe es cortar la tirilla completa y y hacer esto y este mismo ahora mismo si yo quiero cojo una bolsita y me lo llevo dejo que se seque bien y lo meto en una pequeña cachajita y ya tengo yesca acuérdense esto como tal como ven mira es de pino vamos vamos a tirar una vez más no hay nadie por aquí que me vea que no me vaya con problemas déjame pegarlo como digo lo cogí bastante afuera ese está húmedo ahí prendió está frío vamos a aprovechar la yemita calentar mucho la mano que en verdad mira mis dedos no se ve en la cámara tengo congelado mejor sigo haciendo videos en el cajo y olvidémonos de esto bueno Manuel yo espero que te haya gustado aproveché con mi pequeño mora disculpa que lo haya sido así un pequeño improvisado pero como ves está húmedo está está todo bastante se puso bastante frío el día y como digo aquí el clima es bipolar y solamente sería alimentar el fuego echarle leñita papá yo voy a estar haciendo un video de cómo hacer fuego y sería bueno hacerlo en un pequeño clima así como este pero como digo viene con un poco el tiempo más medido vengo con planes de hacer también otro video y así y otro momento será pero ya vieron déjame aprovechar la llamita calentarme el dedo ahí está acabó bueno Manuel espero que te haya gustado muchachos espero que les haya gustado eso es lo que era un pequeño palo emplumado sencillo con madera prácticamente de pino gracias démosle gracias a ese pequeño árbol que está aquí que fue el que aportó la madera ese pequeño árbol que como digo está todo está todo húmedo está todo como se ve mira todo mojado y aproveché de los ganchitos que estaban allá adentro que son los que podrían estar un poquito más o menos como quien dice uno prendió porque también hay que ser realista ese fire steel que yo tengo es bastante bueno y de un buen tamaño y a tirar un chispiaje bastante largo pues hay que ser realista ves mira la chispa de acá arriba esto ven el fuego lo ven parece que viene en cajo los dejo que venía gente por ahí no quería que viera el fuego no quiero que siempre un lenguilargo que por ahí siempre andan los lambones como digo yo del campo vengan a hacer drama bueno compañeros esto fue todo lo que se trataba del jetito del pequeño reto que puse compañero Manuel Andrade madera emplumada y ya saben mentalidad táctica y siempre alerta y las más